Voy a comenzar con la bioserie sobre la vida de Vicente Fernández, protagonizada por Pablo Montero, que salió de la casa de los famosos para hacer esta serie, y esta serie está basada en el último libro, bueno, el último rey de Olga Wernat, está en el ojo del huracán, ya que la familia Fernández, pues como que no le ha dado el visto bueno a esta producción. Así que nosotros le preguntamos al productor Juan Osorio, quien es el encargado de llevar a cabo esta serie, le preguntamos si la familia Fernández está pensando en demandar qué opina él, y esto fue lo que nos dijo. Rumores de que la familia sí podría demandar, ya que Vicente Fernández Jr. dijo que ese libro no estaba autorizado y que decía muchas mentiras. Bueno, pues obviamente están en todo su derecho, y yo creo que hay que esperarnos a ver el producto al aire. Bueno, hay que esperar, más adelante tenemos todo. Claro, porque hay otra producción que está corriendo en la que participan otros integrantes y que parece que esa sí está autorizada.